Hola, buenas. Voy a hablar de Joan Peñarroya, técnico de Valencia y al que en algún momento de la temporada se le ha vinculado a Baskonia. Bueno, al menos en la presa valenciana se ha hablado de un posible interés de Baskonia hacia el técnico de Terrassa. No sé hasta qué punto puede ser un interés real o obedece a una estrategia de los agentes para intentar sacar el máximo dinero posible a la de renovar por Valencia. En cualquier caso se da de circunstancia que Peñarroya y Valencia juegan contra la Baskonia y vamos a ver qué pasa. Bueno, repasando un poco la trayectoria del técnico catalán, sobre todo se le recuerda por su paso y ascenso metálico en Andorra. Un equipo que lo llevó de Le Plata a jugar contra Araberri, por ejemplo, al ACB, jugando Copas del Rey, jugando Playoffs. Para que Peñarroya fue el que puso a Andorra en todo lo alto, en lo más alto posible, en todas las medidas presupuestarias del equipo como Andorra. Después fichó un año por Manresa, a Manresa también lo metió en Playoffs, octava posición. Y luego los dos años en Burgos, pues impecables, ¿no? Creo que en ACB, quinto o sexto, más luego llevarse dos Champions League y una interlocutora continental. Yo creo que la gestión y dirección de Peñarroya en el Burgos también ha sido impecable. Eso le valió el verano pasado fichar por Valencia, por un equipo candidato a ganar la Euro Cup. Ya hemos visto que fueron eliminados por la Virtus en semis y es un equipo que está montado para ganar y para competir a los Madrid-Barcelona. Con lo cual sí que parece que es un técnico capacitado para entrenar a máximo nivel. Y no sé, sí que tiene sentido que Baskonia le pueda tener en su punto de mira. Me parece muy buen técnico. Pero vamos a ver qué ocurre. Lo normal yo creo que es que termina renovando por Valencia. También habría que ver a ver qué ocurre con la Euroliga, si la Euroliga me va a invitar a Valencia o no. Igual es una cosa que no le da mucha importancia a Peñarroya para el año que viene. Pero vamos a ver qué ocurre. En cualquier caso, a mí sí me parece muy buen técnico Peñarroya. No ya por este año en Valencia, sino por toda la trayectoria que ha tenido prevía como entrenador. Se le ve un tío trabajador, ambicioso. Y que cada equipo con el material humano que dispone lo hace lo mejor que puede. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!